Con esa sencilla sin negar a mi izar Vas y me pierdo, yo más importante con él Me piensan, yo más importante con él Vas y me salvas el malo Con esta sencilla sin negar a mi novermedo Te lo haces a ver el que vas a sentir Vas y me dar a mi izar ¡Gracias! 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 Dime que sin sangre yo nunca acampar Yo estaré conmigo para proteger Yo no soy grande en el mundo igual Yo no me he llegado, yo no soy un sal Pero eres una niña que siempre he soñado Yo no soy de mis manos, yo no soy marido Vivo eternamente de ti enamorado Cielo en la plancha y las flores me perdí Toda la salida y el sol me hace sentir Acá anda conmigo adentro de tu corazón A la fe que se descanso en mi mente la última Y cada día voy a ser conmigo Yo estaré conmigo, yo estaré 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 conmigo ¡Gracias! 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 ¡ stabilized Con el Pueblo! ¡Fue a la pista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!